Sabrosito y Sabroso El son tiene la dulzura de mi Cuba tropical De sus hermosas mujeres y mi campo sin igual Baila usted mi son, sabrosito y sabroso, mire que son Baila usted mi son, sabrosito y sabroso, mire que son Temprano por la mañana tomo mi café aromoso Y me estás y vuelvo hermoso y bello de la sabana Baila usted mi son, sabrosito y sabroso, mire que son Baila usted mi son, sabrosito y sabroso, mire que son Yo trabajo con tesón, para mi padre y mi hogar Y después voy a gozar, bailando mi rico son Tiene dulzura mi son, baila usted mi son Yo trabajo con tesón, baila usted mi son Oye baila mi son, baila usted mi son Mi rico rico danzón, baila usted mi son Este es un son sabroso, baila usted mi son Para que baile mi son, baila usted mi son Allá en el monte se goza el son, baila usted mi son Este es un son sabroso, baila usted mi son Para que goza este son, baila usted mi son Baila lo mío mi son, baila usted mi son Baila usted mi son, sabroso, baila usted mi son Este es un son retoso, baila usted mi son Baila usted mi son, baila usted mi son Baila usted mi son, goza los ríos este son